Música 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 Mira, mira, por aquí se metió el duende, por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí, es verdad, por ahí va corriendo Sí, yo creo que tenía los zapatos. Yo creo que por allá es su casa. Sí, ¿y ahora? Mira, mira, ven. Ahí están los zapatos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Sí, sí, sí. Mira, Jonah, mira, Jonah. ¿De dónde está atrás tuya? ¿De dónde está atrás tuya? Ahí, ahí. Cúbelo, cóbelo, cóbelo. ¿Cómo? ¿Tú no lo sacamos? ¿Y ahora? Ayúdame, ayúdame. Ven, ven, ven. Ven, Jonah, ven. ¡Y ahora también! El mundo se está poniendo por este laberinto. Sí, sí, pero si nos metemos por acá. No, Jonah, porque no sabemos dónde y dónde vaya a salir. No ves que son una cosita chiquita y vendrán por estos miedos. Mira, mira, por ahí camino uno. Mira, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, viste, ahora vamos. ¿De dónde está aquí para que nos ponga? ¿Sí? No sé, Jonah, pero yo tengo mucho miedo. Y mira que por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. La niña que se está columpiando con la bruja en este lugar. Esa chica está jugando con alguien, pero yo no veo a nadie. Pero yo no veo a nadie, ¿con quién juega esa niña? Niña, niña, ¿con quién estás jugando? No te das cuenta con quién estás jugando. Ayúdalo, ayúdalo. Y si familia, el duende lo había atrapado a este chico por comerse toda su comida. ¡Aquí está, aquí está! ¡Ven, ven, ven! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Aquí está, mira! ¡No lo dejes salir! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!